Todo en la droga, ellos dicen que ven lo coca Cocina loco como sopa, sopa Sin dinero, serio, nunca he dado bromas Esto sé que no puede parar, problemas a tramo, pa' nada Chico, cambia la cara, la pistola te deja aquí pa' acá No hice ningún carro, es nada No hice más por pintarla, no hice más por gacharla Los gringos parecen espadas nuevas No miento expresa, su niño se llama Teresa Sin dinero, más classic, después ellos se besan Mulentes por los dientes, todo lo que es Y nunca para siempre ganar lo que es Nueva ropa, toda clara, lo que es Y que crees, yo digo todo lo que es La coach no pides bien, se dice papi en inglés El sexo está tremendo, chico no hace bien Ven, ven y pongo los pies Y no, no, yo pongo tres Tres, 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 te han loqueado Tres, cuatro, tres veces Que no, no, yo vendo chiva Chivo, mi luteo, no revas Tal vez son mis juguetes Me enojo, le pongo filas Mujeres empiezan a picar Mujeres empiezan a gritar Mis corazadas disparan Hacen música con loquitas Quiero el amor me enfadas Sigue hablando y para Te juro esto no para El cepa te hace machaca Yo ya el vedo, eres ataca Diamante colores de tu caca Esto no lo que buscas Eso si no me gusta Los dientes por los dientes Todo lo que es Y nunca para Siempre gana lo que es Nueva ropa Toda cara lo que es ¿Qué crees? Yo digo todo lo que es Espérate, espérate, espérate No, no creo que estos gringos me entiendan Deben hacer algo para los gringos ¿Qué vale? No sé, no sé People come to these hoes, I plead Coen to these proes, I plead Spice my nose, hole in the net I wait even when it stoles, I eat Leg齄z like I'm jails in a sale Gangl through a bunch of bitches' nails Save netfin' ain't gon' tell Even if I'm goin' through a pill Wrapping up the deal Express and how I feel Given if I dare I ain't ligne' me the lot I say I need You can just tell I eat No thing til her come from the bridge It's like damn he ain't Niggas like damn he ain't It's like powder me Buffalo ass plus I ain't 19ight Motherfucker right Irad ¡Suscríbete! 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 ¡Meotra un montón de llan! ¡Suscríbete! ¡Chau! Y lo que no quieres no me digas, yo te estiro como liga, tú chupas, tú masticas Yo te agarro en la mesa, meto la cabeza, afuera está caliente, aquí te tengo en pieza Las cosas que te gustan son cosas que no me pesan, y todo lo que hago son cosas que tú le desas Le gusta por enfrente, le gusta más en reversa, le gusta el de nada, le gusta más el gorila Lo que hace, lo que quiera, y pega como tequila, dispara como nina, mami tú solo dime dónde Camerando, no cambia, bajando, ropa underro a lo largo royal euro Camerando,aci холодando, chao cao 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 cao? Las te duvens, haz ah Prim guerra, haz ah Con belezaれる boxersByrow playing, no cambia de vuelta al außer yo Tomas agregando Tomas agregando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!